Esta es la guitarra que Gibson tuvo la amabilidad de regalarme en Nueva York, en la primera visita. Y nada, el sistema ilegal de amplificación no incluye amplificadores. Ahí está mi antiguo box, que lleva en paro unos veintitantos años. Y el sistema que se utiliza es esto, son varios previos, mirad, ahí tengo otro igual, hay varios previos por aquí. Es esto, son este aparatito, que es ligero, no pesa y con él reproduces cualquier sonido de cualquier ampli. Mirad, se acaba de prender el display. Con este consigues exactamente el corte de frecuencias de algún ampli que te guste, lo pones en el mismo sitio, con el mismo ancho de banda. La palérmola la puedes calentar bien a la entrada, bien a la salida, la puedes ecualizar. En fin, tiene un montón de funciones y reproduce con ventaja cualquier sonido. Bueno, no sé con qué fidelidad recogerá la cámara, pero sería un Marshall, ahora cambias con este controlador, sería un Marshall de los más nuevos. Creo que la guitarra está enfadada por alguna razón, voy a tener que abrirla aquí, algo le pasa. La guitarra está enfadada por alguna razón, voy a tener que abrirla aquí, algo le pasa. Sí, está enfadada, sí. Tendré que arreglarla, ¿qué le vamos a hacer? Tienen estas cosas.